Han comenzado las fiestas de su cena que podremos disfrutar hasta el próximo 13 de octubre y para promocionarlas, su alcalde protagoniza un vídeo en el que podemos descubrir la esencia de esta pedanía. En el salen todos los vecinos y hasta las gallinas. Y todo para que no nos perdamos los conciertos, las catas gastronómicas, la cantidad de eventos para disfrutar de estas fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. No sabía yo, Pepe. Hola, ¿qué tal? Pepe, muy buenas. Hombre, ¿qué tal? Por aquí. No sabía yo que su cena estaba tan tan cerca de Murcia. Su cena está cerca y lejos de todos los sitios del mundo. Es decir, la gran ventaja de su cena es que estamos cerca y lejos a la misma. Soy el único pueblo que os tiráis 21 días en fiesta. ¿Me lo puede explicar esto, Pepe? Bueno, yo creo que somos el único pueblo de 21 días en fiesta, más los 60 de verano del festival y los su cines son 82 días de fiesta. Oye, nunca unas gallinas han dado para tanto, Pepe. Sí, han puesto huevos. Vieron dos huevos y algo más, ¿no? Han puesto huevos por todo el mundo porque ha sido una viralidad brutal lo que se ha producido a través de Twitter, Instagram, Facebook. Algo que no nos esperamos a ese nivel, la verdad. Vamos a ver un poquito ese vídeo, ¿no? Para que sepa la gente de lo que estamos hablando. Miren, miren el vídeo, miren. ¿Dónde está la fiesta? Ahí la gallina. La gallina no tiene nada que marcha. ¡Oye, oye! ¡Fiesta! ¡Toma, toma! Pues no que me se ha puesto en la puesta del coño y de ahí fiesta en su tina, me voy para su tina. Pero es que mañana tengo que traerme a otra, sé que a otra es enfadada. Me ha puesto dos huevos hoy para irse a la fiesta. ¡Je, je, je, je! A mí no me quita nadie el puesto, que te lo digo yo. Entraba para nuestra edad, porque los jóvenes nos van a poner locas. Y tanto que viajáis vosotras, eh, y poneros por aquí... Oye, qué guapas, qué guapas que salíais en el vídeo, ¿eh? ¿Qué somos, no? ¿Cómo lo mejor de su cina? ¿Qué tú que te has pensado? ¿Qué, cómo? No tenemos abuela, eh, ninguna. ¿Qué tiene su cina que quiere venir todo el mundo? Tenemos una solera muy grande, y tenemos... Calde maravilloso, que pone a la gente... Imagínate cómo nos pone. Nos saca a las viejas del rincón y fíjate. ¡Ay, qué lástima! Oye, estábais bailando algo que era un poquito... A ver, a nosotros nos encanta el compadre el chacachá. Pero yo me sé una canción nueva también. Ponte, ponte, gírate, gírate. Sí, mira, cógeme, cógeme, cógeme. Vamos, venga, vamos con la derecha. Una, dos y tres. Pues la conga de Jalisco, pero avanza, la tiro de Jalisco. Muy bien, pero como vayamos a este ritmo no llegamos a ningún lado. ¿Por dónde vamos? ¿Ahí a Murcia? Mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar aquí vosotras, mucho hablar aquí vosotras. Pero, ¿cuál es el plato típico que se come aquí en su cina cuando uno viene para la fiesta? Aquí lo típico son las migas. Mamá, hoy con el día que tenemos... Hoy es día de migas. Además, lo tienes claro, el día que llueve en su cina todo el mundo come migas. Oye, estamos con la ganadora de Pop Chef. En su cina estamos preocupados, ¿verdad? Porque se te ha perdido el novio. Sí, se me ha perdido. Llevo desde el sábado buscándolo y yo no sé dónde está, la verdad. ¿Qué ha hecho para que se te pierda el novio, hija? Pues no sé. He estado preguntando... Con el pelo, ¿eh? Lo hemos visto en el vídeo ahí con el pelo. Sí, muy mal. Me voy a que me dé la idea. ¡Clara, no! ¡Clara! ¡Clara, que te despeinas! La última vez que viste a tu novio, ¿dónde fue? Pues me han dicho que por aquí. Yo no sé si estará... Por los aseos. Ya sabes que esto puede ser una lotería, ¿eh? Elige uno de los tres aseos. Pues a pito, pito. Venga, gorgorito. Uno de los tres. ¿Dónde puede estar tu novio? A ver. Venga, háblenos ahí. Míralos. No te digo, no, mira. Estás ahí durmiendo. Hay que ver a esta gente. 21 días aquí de fiesta, 21 días de fiesta. Caballero, hola, muy buenas. ¿Me pones tú una Coca-Cola? Vamos enseguida. Vamos enseguida. Estamos reventando esta fiesta. Hola quiero yo. No, no. Una Coca-Cola. ¡Pasa venta! ¡Pasa venta! ¡Pasa venta! Sí, sí, ven. Tenía señal amable de eso. Ah, ven, ven. Pero esto que eres piso. Pues ya ven hasta el 13 de octubre las fiestas de su cina para que todas las podamos disfrutar. Nos vamos a publicidad. Volvemos a la vuelta con muchas más historias aquí en Murcia Conecta. Volvemos a la vuelta con muchas más historias aquí en Murcia Conecta.